¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Milma Margelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes en este lunes. Inicio de semana. 11 personas perdieron la vida luego de que un autobús en el que se conducían se precipitara en una curva sobre la calle que conduce desde el municipio de Chintripán hacia el municipio de Jayaque, ambos del Departamento de la Libertad. Habitantes de ese lugar explicaron que los accidentes en esa zona son frecuentes, por lo que asumen que el conductor del autobús en un afán por evitar el fuerte tráfico vehicular en las calles aledañas al Puerto de la Libertad se desvió y al no conocer los peligros de la calle se accidentó. Además, 28 adultos y 5 menores de edad resultaron heridos y fueron trasladados hacia los hospitales San Rafael, Rosales, Zacamil y Blu. Gustavo López-Davidson renunció este lunes 17 a la presidencia del Consejo Ejecutivo Nacional Coen a máxima autoridad del partido Alianza Republicana Nacionalista. Es un buen momento para definir las acciones por difamación y calumnia que ha sido objeto por parte del ciudadano presidente Nayib Bukele, ataques que ha sido objeto por ser el presidente de Arenda. López fue nombrado en la dirigencia el 25 de agosto de 2019 luego que las anteriores autoridades encabezadas por Jorge Velado llamaran a adelantar las elecciones internas del partido tras el resultado electoral de los comicios presidenciales de febrero del año pasado. De acuerdo a videos y el testimonio de un expandillero, el ex ministro de Seguridad Benito Lara habría pactado con las pandillas para ser ministro de Seguridad durante la gestión del expresidente Salvador Sánchez. La fiscalía de El Salvador asegura que los pandilleros exigieron al FMLN que Lara fuera ministro de Seguridad porque se comprometió a cumplir promesas pactadas entre ambas partes. El ex funcionario Lara niega ese supuesto acuerdo y señala que su nombramiento como ministro de Seguridad fue decisión del expresidente Sánchez y no petición de las pandillas. Las acusaciones fiscales son parte del juicio en contra de siete políticos y colaboradores ligados a negociaciones ilegales con pandilleros durante las elecciones de 2014. Y dos colaboradores de la Corte de Cuentas fueron detenidos tras ser acusados de haber ocultado irregularidades encontradas en auditoría hecha la ejecución presupuestaria para la construcción de la presa El Chaparral. La fiscalía informó que la cifra de dinero no justificado por parte de los acusados asciende a casi 161 millones de dólares. Por este caso son procesados además el expresidente Mauricio Funes y su actual pareja Michelle Guzmán. De acuerdo a investigaciones Funes habría recibido 3.5 millones de dólares en dádivas por parte de la empresa que inició la construcción. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos espero mañana con más información como siempre. Hasta luego.